Mañana Y luego yo Estás aprovechándote a ver si no Si callo, vuelo Si hablo, malo Todo lo resuelves con algún regalo De pronto todo De pronto nada Sabes que mi puerta nunca está cerrada Vienes cuando quieres a pasar el rato Y de hoy en adelante solo haces tu rato Amor por amor Todo por todo Amor por amor O nada más Amor por amor Alma por alma Yo tu capricho Nunca más Amor por amor Vida por vida Amor por amor De igual a igual Amor por amor Pero del bueno Nada de juegos Nunca más Ahora no Ahora sí No te importa mucho si yo estoy feliz Si pido mal Y acepto bien Solo vas al agua cuando tienes que Si callo, vuelo Si hablo, malo Todo lo resuelves con algún regalo De pronto todo De pronto nada Sabes que mi puerta nunca está cerrada Ya no estoy dispuesta a seguir sufriendo Yo no soy tu esclava Ni tu pasatiempo Amor por amor Todo por todo Amor por amor Amor por amor O nada más Amor por amor Alma por alma Yo tu capricho Nunca más Amor por amor Amor por amor Vida por vida Amor por amor Amor por amor De igual a igual Amor por amor Amor por amor Pero del bueno Nada de juegos Nunca más Amor por amor Amor por amor Todo por todo Amor por amor Amor por amor O nada más Amor por amor Alma por alma Yo tu capricho Nunca más Amor por amor Amor por amor Amor por amor De igual a igual Amor por amor